Hola, si es la primera vez que estás aquí, ¡bienvenido! Y si ya conoces mi canal, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Sofi y el día de hoy vamos a hacer un dibujo que te va a fascinar, que es el dibujo de un robot. Así que si quieres aprender a hacerlo, sigue viendo el video para que puedas ver el paso a paso. Pero antes de que te vayas, no olvides darle suscribir al canal si todavía no lo has hecho. ¡Empecemos! Con tu hoja acostada y un lápiz, vamos a hacer la figura principal de nuestro robot. Para su cabeza, voy a hacer un arco muy grande y lo voy a cerrar en la parte de abajo. Dentro de su cabeza, va a llevar una ventanilla en donde se va a asomar un ojo súper, súper grande. Obviamente, como es un robot, no es un ojo de verdad, pero es un ojo a lo mejor biónico. Este ojo es un círculo y va a llevar un punto de luz súper grande y una pupila. La pupila, obviamente, es una cámara especial para hacer cosas súper increíbles. Así que ponle este tipo de cosas a tu robot también. Vamos a hacer la parte que conecta la cabeza con el cuerpo del robot. En los humanos podría ser el cuello, pero en los robots se llama de otra forma. La parte del cuerpo la hice o se me antojó hacerla como una figura de un malvavisco o un bombón. Lo estoy haciendo de lado porque quiero que mi robot se vea cómo se está moviendo, pero tú lo puedes hacer derecho. ¿Te fijas cómo es la figura como de un malvavisco? Ahora, mi robot no tiene piernas, pero sí tiene una rueda increíble. Aquí es donde tú decides de qué manera es cómo va a avanzar tu robot. Mi robot, mi rueda, es una rueda que se mueve hacia todos lados. Ahora, en lugar de brazos le voy a poner este estilo como de tentáculos de metal que se pueden doblar y mover como telescopio para diferentes lados. Se estiran, se retuercen y hacen muchísimas cosas. Al final de mis brazos voy a poner unas ventosas. Estas ventosas van a permitir que mi robot pueda agarrar diferentes cosas sin necesidad de tener dedos como los humanos. Está en plena acción mi robot, así que se está moviendo y por eso sus tentáculos o sus brazos se están moviendo, así como también su cuerpo. Ahorita al final te voy a mostrar una idea para sus brazos. Con un Sharpie de preferencia vas a marcar toda tu figura para poder después colorearla. Ve despacio. Le voy a poner una pantalla y diferentes estilos de botones. Estoy haciéndole ahora sí los detalles de los tentáculos o de estos brazos. Y ahora sí vamos a colorearlo. Tomé diferentes tonos de azul para hacer tres tonalidades en mi robot. El lado izquierdo llevará el color más claro. Toda la parte de en medio llevará mi color base o mi color mediano. Y la parte de la derecha llevará el color oscuro. Esto es para que se vea con diferentes dimensiones. Voy a repasar con el color medio encima de mis tres colores. Esto va a ayudar a que los tres colores se unifiquen. Pero si te fijas, nos seguimos fijando las tres tonalidades. Hasta la derecha va la parte más oscura y hasta la izquierda la parte más clara. En el área más clara es donde está un rayo de luz o a lo mejor una lámpara. Vamos a hacer lo mismo con el color amarillo. Del lado izquierdo irá el color amarillo más claro y del lado derecho el color amarillo más oscuro. Marca todas tus sombras, marca detalles del ojo y verás cómo se ve todavía como que tu robot está cobrando vida. La parte de mi pantalla la había hecho de alguna forma pero no me gustó y entonces la llené de color negro y le puse un detalle especial con un plumón. Para la rueda haré lo mismo. En el lado izquierdo y arriba voy a hacer la luz y en el lado derecho y abajo vamos a poner toda la parte de la sombra. Dentro de mi llanta voy a marcar estos reguiletes y estas líneas son muy importantes porque entonces nos indican que mi robot se está moviendo. Como diferentes opciones de brazos, a mi robot se le pueden enroscar diferentes herramientas. Por ejemplo, un pincel y una brocha porque lo que yo quiero es que me ayude a pintar. Entonces eso le puedo yo poner a mi robot. O a lo mejor decido que me ayude a cocinar y entonces tiene un globo y una pinza para agarrar diferentes cosas. ¡Ey robot! Pásame la harina, pásame el azúcar. Vamos a cocinar. ¿Tu robot a qué te va a ayudar? ¿Te quedó tu robot? A mí me fascinó y esta semana por primera vez vi la película de WALL-E de Pixar y me encantó. Me inspiré, vi muchos robots y pensé es que tenemos que hacer un robot en el canal. Así que por eso te traje este robot. Claro que yo le puse mi propio sello y lo puse a hacer cosas que a mí me gustan que el robot o que a mí me gustaría que mi robot hiciera. ¿Qué es lo que te gustaría a ti que hiciera tu robot? A mí me encantaría saberlo. Así que déjame en los comentarios si tú también lo vas a hacer, qué es lo que le vas a poner y cuáles son las características que vas a utilizar. Recuerda cambiarle todos los elementos si tú necesitas hacerlo de otra manera. Te va a fascinar hacerlo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy feliz porque ya somos muchísimos artistas en este canal. Así que si tú todavía no eres parte de este grupo de artistas, ¿qué estás esperando? Dale click en suscribir y no olvides subir todos tus dibujos a Instagram con el hashtag dibujamonet para que los pueda ver yo. O etiquétame a mí en Taller Creativo Monet. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ser parte de este grupo de artistas. Te mando un fuerte abrazo y espero verte en el próximo video. Adiós.